Edifica tu vida espiritual, la de tu hogar y tu familia con las charlas del Pastor Luis Salas En tu 95.5 FM, salvación en la radio Abra su Biblia en el libro de Lucas capítulo 17, vamos a leer desde el verso 28 en adelante Dice la palabra en el verso 20 para que usted lo entienda, entienda todo lo que pasó allí Preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia Ni dirán elo aquí o elo allí porque aquí el reino de Dios está entre vosotros Y entonces comenzó él a declarar muchas cosas de lo que supongo yo había leído en los libros Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a quién A todos Asimismo como sucedió en los días del Lot Comían, ¿qué hacían? Comían, ¿qué más? Bebían, ¿qué más? Compraban, ¿qué más? Vendían, ¿qué más? Plantaban, ¿qué más? Edificaban, más el día en que Lot salió de Sodoma Llovió del cielo fuego y azufre Y los destruyó, ¿qué? A todos Así será el día en que el Hijo del Hombre Se manifieste ¿Cuántos dicen amén? Estaba hablando pues precisamente de las señales del fin Estaba hablando con sus discípulos y con los fariseos Acerca de lo que iba a suceder en el fin Y lo comparó en primera instancia con lo que sucedió con Noé Y en segunda instancia en lo que sucedió con Lot Y fíjese que en los dos coincidió en lo que estaba sucediendo en ese tiempo con la gente O sea, la gente se preocupaba más por comer, por beber, por casarse, por comprar, por vender, por plantar, por edificar Más no en lo fundamental, más no en lo que es En lo fundamental que era precisamente construir sus vidas con bases espirituales firmes Eso fue lo que dijo Jesús ahí prácticamente Entonces en ese tiempo si nosotros nos trasladamos hacia Génesis Porque vamos a hablar precisamente de lo que sucedió con Lot De lo que sucedió primero que todo con Abrán Que fue lo que pasó con Abrán y por qué razón tuvo que separarse de Lot Cuando Dios le habla a Abrán lo primero que le dice es Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré O sea, fue muy claro Dios en la ordenanza Fue muy claro en el mandato, en el mandamiento que hizo hacerle a Abrán Pero Abrán dice la palabra que tomó a Sarai y su mujer Pero también tomó a su sobrino Lot debido a que el papá, o sea hermano de Abrán había muerto Entonces decidió cargarse a Lot Lot en hebreo significa venda, significa velo Significa algo que tapa los ojos para no ver ¿Qué significa Lot? Dígalo fuerte ¿Qué significa? Algo que tapa los ojos para no ver Nosotros lo traducimos en venda o en velo No me permite ver más allá ¿Y qué es lo que no me permite ver más allá? Pues precisamente no el nombre de Lot sino lo espiritual que encierra el nombre de Lot Lo espiritual que encierra Dice la palabra que llegó un momento en que Abrán y Lot tenían muchos bienes Y cuando hablo de bienes pues hablo de los bienes que en ese tiempo se tenían No puedo compararlos con los bienes de hoy porque son diferentes En ese tiempo los bienes eran vacas, toros, ovejas, chivos Si eran animales prácticamente Eran los bienes camellos, de pronto tierras, de pronto tiendas de campaña ¿verdad? Y de todas maneras Dios bendijo mucho a Abrán Pero de la misma manera bendijo mucho a Lot Y llegó un momento en que en el espacio donde estaba Era tan pequeño que no cabían los bienes de Abrán y los bienes de Lot No cabían en ese lugar Y dice la palabra que llegó un momento en que empezaron a tener altercados Los pastores de Abrán con los pastores de Lot Empezaron a tener altercados, peleas, contiendas Y Abrán se dio cuenta de eso hasta tal punto de que paró en seco a Lot ¿Qué hizo con Lot? Lo paró en seco y le dice ven acá a Lot Hagamos una cosa, aquí no cabemos los dos Aquí es mejor que nos separemos Ya yo creo que tú tienes los suficientes bienes Y te puedes sostener solo Ya tú eres un hombre crecidito Ya puedes tomar decisiones Ya puedes hacer con tu vida lo que tú quieras Ya labra tu destino, mira hacia donde quieres ir Entonces yo te quiero decir algo Si tú te vas a la izquierda Pues yo me voy a la derecha Si tú quieres irte a la derecha Pues yo me voy a la izquierda Yo me voy a donde En otras palabras Para donde tú te vayas yo cojo la dirección contraria Y llegó un momento en que Lot comenzó a mirar ¿Qué comenzó a hacer Lot? Lot a mirar y precisamente como el nombre de él era muy claro Una venda, un velo No pudo ver más allá de sus narices Vio solamente lo bonito que era por fuera Pero no lo inmundo que era por dentro El lugar que él escogió ¿Qué vio él? Vio una llanura ¿Qué vio él? Una llanura A lo mejor vio algo verde allá al fondo A lo mejor vio la ribera del río Jordán A lo mejor vio algunas montañas verdes y bien bonitas Todo lo que vio lo vio solamente de una manera muy superficial ¿Muy qué? Muy superficial Tomó una decisión superficial Así como las muchas decisiones que nosotros tomamos Que a la postre se vuelven decisiones superficiales Y dañinas para nuestras vidas ¿Y dañinas para quién? Dígalo fuerte ¿Para quién? Entonces aquí la pregunta es clara ¿Cuántos de los que están aquí En algún momento de su vida tomaron decisiones Que nunca los condujeron a un propósito de bendición? Levanten la mano Todos Es decir que lo que le pasó a los nos pasa a todos Es común en todo ser humano Tanto en esa época como en esta Recuerden que cuando nosotros hablamos de esa época Nada difiere de lo que estamos viviendo hoy Nada Fíjese que el que trajo a colación Para declarar lo que iba a suceder en los postreros días Fue el mismo Jesús ¿Verdad? Que a pesar de que estaba en un presente Estaba en un qué En un presente terrible para el pueblo de Israel Recuerde que en ese tiempo el pueblo de Israel Estaba sujeto bajo un yugo romano Estaba sujeto bajo un qué Dígalo fuerte ¿Bajo un qué? Bajo un yugo romano Ellos estaban esperando un salvador Estaban esperando tal vez un conquistador Estaban esperando un Moisés Estaban esperando a alguien que Dios le hablara Y que pudiera coger las armas Y que pudiera matar a todos los romanos Y llevarse a todo el mundo por delante Y librarlos de un yugo El cual estaban ahí Estaba latente En medio de las familias En medio de sus vidas En medio de sus hogares En medio de sus costumbres Es más La parte religiosa La manejaban los mismos israelitas O sea los judíos La parte religiosa y la parte de los juicios De los juicios de aquellos que no cumplían las leyes ¿Verdad? Que se dictaban La hacían los mismos israelitas Los mismos judíos Los mismos judíos La hacían Pero los romanos ejercían presión política ¿Presión qué? Y presión social Eso era lo que hacían los romanos Se adueñaron de todo el territorio Entonces el pueblo de Israel En ese tiempo no tenía un territorio definido Pero estaban esperando a un libertador Estaban esperando a una persona Que se montara en un caballo Que cogiera la lanza Que cogiera a todos esos romanos Y a todos esos incircuncisos Y los acabaran a todos Pero Jesús nunca vino en ese sentido a su tierra Él vino a traer libertad ¿A traer qué? Libertad Y a mostrar un reino ¿A mostrar un qué? Un reino para que todos los que habitaban en esas regiones Pudieran entrar a ese reino Más que algo físico Jesús vino a traer algo espiritual Vino a traer algo ¿Qué? Espiritual Mucho más poderoso Que un reino terrenal Pero ninguno lo entendía No había esa capacidad Como en los tiempos de Lot Estaba pasando lo mismo Lot no tuvo la capacidad De mirar más allá De lo que sus ojos pudieron ver No pudo hacerlo Sin embargo Dice la palabra Que Lot Se acercó ¿Sé qué? Dígalo fuerte ¿Qué hizo? Se acercó a Sodoma No vivió en Sodoma Se acercó a Sodoma Luego Lot Ingresa a Sodoma Y luego Lot Y luego Lot Vive en Sodoma Él pasa por tres etapas Una etapa inicial Donde vivía muy cerca de la ciudad De hecho Él siempre se sentaba a las puertas de Sodoma Si usted se pone a leer Todo lo que está escrito en el libro de Génesis Se dará cuenta que Lot casi que nunca convivía dentro de la ciudad ¿Por qué? Porque sencillamente se dio cuenta Que lo que se vivía en esa ciudad Era horrendo Ante los ojos De Dios ¿Era qué? Dígalo fuerte ¿Era qué? Horrendo Ante los ojos de Dios Yo siempre me hice la pregunta ¿Por qué razón Dios destruye a Sodoma y a Gomorra? Siempre me dio la cosquillita Porque siempre decían Que eran por los problemas sexuales que allá habían Entonces todo convirtieron a Sodoma Y convirtieron a los sodomitas O a los entre comillas llamados sodomitas Como los terribles de prácticas sexuales Raras, irreverentes, contrarias a Dios Pero viendo con claridad Qué era lo que pasaba ahí Nos damos cuenta que el trasfondo de todo esto Es mucho más profundo Es mucho más ¿Qué? Profundo Entonces me puse a investigar y averiguar Y encontré una palabra en el libro de Ezequiel Capítulo 16 Ahí en Ezequiel capítulo 16 Nos vamos a dar cuenta Por qué razón O qué motivó a Dios destruir esa ciudad Entonces mire lo que dice la palabra Habrá en el libro de Ezequiel capítulo 16 Vamos a leer el verso 49 y 50 Dice la palabra del Señor Escudriñela bien, abra bien los ojos He aquí que esta fue la maldad de Sodoma Tu hermana Esta fue la maldad de quién? ¿Tú qué? Tu hermana Tu hermana le estaba hablando a Judá Y la trató de hermana Y dice la palabra Soberbia como dice Entonces no era solamente Lo que hoy mal llaman Sodomía Había algo más ahí Había algo que se llama Soberbia Soberbia es Tratar de ser algo que no somos Para poder pasar por encima de otro La soberbia La altivez El orgullo La vanagloria Eso es lo que Está diciendo el mismo Señor A través de Ezequiel O sea que no solamente Fueron los problemas sexuales Que ya lo vamos a tratar más adelante Que los vamos a profundizar Porque tenemos que hacerlo Aquí hay algo muy de fondo Entonces dice Soberbia ¿Cómo dice? Dígalo fuerte ¿Cómo dice? Soberbia Lo primero que vemos ahí Es una palabra clara Que dice Soberbia Entonces una de las causas Por lo cual Dios Tomó la decisión De destruir a Sodoma Y a Gomorra Y a varias ciudades aledañas Fue la soberbia Y yo le quiero decir algo Uno de los flagelos Uno de los que Dígalo fuerte Uno de los que Flagelos Que está trayendo destrucción Alrededor de las vidas De las familias Y de los hogares Es la soberbia Prácticamente que hoy en día No hay comunicación ¿Por qué? Por la soberbia El uno creyendo saber Más que el otro El uno tratando de imponer Las cosas suyas Más que el otro Hoy vino una persona A consejería Con un hogar destruido Acabado Acabado hasta tal punto Que desde el punto De vista humano Es imposible Una restauración Es una relación De tres años Un matrimonio De tres años Con vivencias Cristianas Porque asisten O asistían A una iglesia cristiana Donde Prácticamente Tenían cierto manejo De liderazgo Una de las grandes Causas de destrucción Es la soberbia De uno de los cónyuges No voy a decir Si la mujer o el hombre De uno de los cónyuges Y por esa razón Hoy esa relación Está completamente destruida Porque es uno De los flagelos De los males Que más Contaminan El hogar Donde prácticamente Por causa de la soberbia No se pueden Poner de acuerdo No hay comunicación Se genera Una división Tan grande Una que División Tan grande Que es Imposible La convivencia Tratar De que Tú seas El que Tienes que Imponer Que tienes La razón Eso no te va A dar la razón Tratar De levantar El dedo Para decir Es que Yo siempre Tengo la razón Déjame decirte algo Eso nunca Te va a dar la razón Y la soberbia Causa división Y la división Causa destrucción Y una de las Causas Por la cual Sodoma Gomorra Y todas las ciudades Aledañas Fue destruida Por Dios Fue por causa De la soberbia Por causa De que Todo lo que Ellos hacían Era para ellos Lo primordial Y lo de Dios Para ellos No servía Para nada El mismo Señor Lo dijo Porque no Solamente Desobedecían Los mandatos De Dios Sino que No conocían A Dios No conocían A quien Y al no Conocer A Dios Se levantan En soberbia En altivez ¿Por qué? Porque se creen Con mayor Conocimiento Que aquel Que Hizo El universo Entero Y nosotros En nuestros Hogares Y nuestras Familias Nos levantamos Con soberbia Creyendo Tener la razón En todo Lo que Hacemos Lo que Decimos Y en todas Las actitudes Que tenemos Al interior Del hogar Y esto Trae Destrucción Esto trae ¿Qué? Destrucción ¿Qué más Dice la palabra En el libro De Ezequiel Capítulo 16 Verso 49 Saciedad De pan ¿Cómo se llama? Saciedad De pan Cuando tú Estás saciado ¿Qué vas A buscar A Dios? Dios No te sirve Para nada Ya todo Lo tienes Ya lo tienes Y eso pasa Incluso En la iglesia Pasa Con personas Que tienen dinero Y ya no necesitan De Dios No necesitan Sentarse En una silla Blanca Escuchar Una palabra Y mucho menos Una palabra De regaño Una palabra Que los Instruya O una palabra Que los Que enderece Caminos A lo mejor Es bueno Una palabra Que me Conforte ¿Verdad? Pero para mí Es mejor Una palabra Que me levante Y me enderezca Y me diga Que tengo O que estoy Haciendo mal Para poder Enderezar El camino Y continuar El camino ¿Cuántos dicen Amén? Así de fácil Entonces Allí había Había abundancia De pan Había abundancia De alimento Prácticamente Era la llanura Del Jordán Era la llanura Del que? Del Jordán Se producía De todo Era una tierra Muy fértil Era una tierra Que? Muy fértil Verde Recuerde que Toda esa tierra Es tierra árida Es desértica Pero esa llanura La del Jordán Que lleva Hasta Sodoma Y Gomorra Enfrente Y las otras ciudades Aledañas Donde hay Gran riqueza Mineral Donde hay Gran riqueza ¿Qué? Prácticamente Que al lado Del mar muerto Era ahí Prácticamente Esa tierra Era una tierra Que producía De todo Y por lo tanto Tenían abundancia No necesitaban A Dios No necesitaban Invocar Su nombre Y eso También nos ocurre A nosotros Al interior De nuestras familias De nuestros hogares Y de nuestras vidas Mire yo estoy seguro Que muchos De los que están aquí Muchos 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 Anhelan ser Bendecidos Y prósperos Yo siempre les he dicho Muchos de los que están aquí Van a ser Bendecidos Y prósperos Pero no pueden Permitir Quitar su mano De la mano De Dios Y es algo Que usted va a tener Que ni siquiera Prometer Delante de Dios Ejecutar Delante de Dios Señor Prospérame Pero siempre Estaré ahí Necesitando De ti ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos dicen Amén? Y lo tercero Que yo veo aquí De lo que había Era Y abundancia De ociosidad ¿Y abundancia De qué? Tenía mucho Tiempo libre Para hacer Muchas cosas Ahora Asómese A su casa Asómese Cuando sus hijos Llegan de El colegio Asómese Y se dará cuenta Que estos son Tiempos Ociosos Son tiempos ¿Qué? Ociosos No la pasamos Más tiempo En el celular Que produciendo Algo Algunos me dirán Pastores Que ya Ya todo Se hace Más rápido Si tal vez Todo se hace Más rápido Pero es bueno Comenzar a utilizar Nuestro tiempo En cosas Productivas Es bueno Utilizar Nuestro Nuestro tiempo Conociendo Más a Dios Es bueno Utilizar Nuestro tiempo Buscando El propósito Que Él tiene Para tu vida Para tu hogar Y para tu familia Cuando dicen Amén Entonces Esas son Las tres cosas Que estaban Reinando Sobre Estas ciudades No necesitaban A Dios Eran altivos Se las sabían Todas Pero además De eso Eran ociosos ¿Eran qué? Ociosos Y comenzó A reinar Un espíritu Que hoy Por hoy Aquí En estos momentos En todas Las ciudades De la tierra En todos Los municipios En todas Las regiones En todos Los pueblos Es el espíritu Que más Prevalece Y es el espíritu De la lujuria Y de la lascivia El espíritu De la que Dígalo fuerte El espíritu De la que De la lujuria Y la lascivia Y déjeme decirle Algo Que junto Con todos Los espíritus Inmundos Que acabé De mencionar Es uno De los espíritus Que más Rompe Acaba Y mata Las familias De la tierra Yo creo Que el 99% De los divorcios En la tierra Hablándole a cristianos Y a no cristianos Se debe A la lujuria Y la lascivia Que se introduce En el hogar Que se introduce En las vidas Que se introduce No solamente En hombres Sino también En mujeres Sino también ¿En quién? En mujeres Y esto ¿Qué trae? Trae fornicación Trae adulterio Trae homosexualismo Trae lesbianismo Y todas las ramas Que hoy en día Para el ser humano Son normales Para las leyes Que se instituyen En una nación Son normales ¿Son qué? Y chocan Contra todo lo que Dios escribió En su palabra Y esto ¿Y esto cómo se llama Hoy en día? Si no es el verdadero Anticristo Que está metido En medio Del ser humano En medio Del mundo Y todavía pensamos Y todavía pensamos Que el anticristo Va a ser un man Con cachos Con rabo De color rojo Con un trinche En la mano No Anticristo Es aquel Que va en contra De todo Lo que Cristo Es En todo Lo que Cristo Dijo En todo Lo que Cristo Dejó En la tierra Escrito En esta palabra ¿Cuántos dicen Amén? Amén Entonces hoy en día Lo que Para El Señor Es anormal Para el ser humano Es Normal O sea Todo en contra De lo que La palabra Es Todo en contra De lo que ¿Qué? De lo que La palabra es Entonces Miremos ahora Nuestras vidas Porque ¿De qué me sirve Una historia Si no la aplico A mi vida? Mire su casa Mire su hogar Mire su familia Verifique Tome asiento Coja un cuaderno Y mire Que es lo que Ha traído Hecatombe Al interior De su hogar Al interior De su familia O al interior De sus hijos Si no son Todas estas cosas Que tal vez Ocurrieron Muchos Y muchos Y muchos Años atrás Pero que Hoy todavía Está vigente Y latente En pleno Siglo 21 En medio De las familias De la tierra Y esto Ha hecho Que venga Destrucción Sobre las vidas Los hogares Y los hijos ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos dicen Amén? Denle fuerte Ese aplauso Al Señor Todo comienza En el libro De Génesis Capítulo 18 Ahí comienza Todo Recuerde Que Dios Le prometió Abrán Un hijo Este hijo Tenía que venir Por descendencia Es decir Era la descendencia Que iba a traer Como consecuencia Un pueblo Que Dios Había escogido Al cual Dios Le había dado La promesa Abrán Le dijo Y haré de ti Una nación Grande Y te bendeciré Y todas las familias De la tierra Serán benditas En ti Y en tu Simiente Abrán Bueno Salió De los caldeos Veinte años Después Vio que No podía Tener prole Vio que Su esposa Sara Ya no podía Tener hijos Había cesado Su costumbre Él también Tenía problemas No podía Pues tener hijos Ya no tenía La fuerza La misma Sara lo dijo La misma Sara le dijo Le dijo Al Señor Que como así Que Abrán Iba a poder Tener fuerza Para tener un hijo Sin embargo Dios le promete A Sara Que la va A visitar Y en el tiempo Señalado Dios visitó A Sara Pero antes De eso Escuche bien Para que Para confirmar Esa gran promesa Para que Dios Pudiera confirmar Esa promesa En medio de Abrán Y de Sara Escuche esto Dios envía Tres ángeles Tres ángeles ¿Cuántos ángeles? Dios envía Tres ángeles A visitar Abrán Esas tres personas Cuando Abrán Los ve de lejos Verdad Inmediatamente Los invita Los sienta Alrededor de él Inmediatamente Les dice Espérenme aquí Que voy a preparar Algo de comer Para ustedes Se fue al corral Donde tenía Sus animales Preparó Un buen alimento Los colocó Delante De estos siervos Estos siervos O estas personas Que vinieron De parte De Dios Le confirman A Abrán Que va a tener Un hijo Sara Se ríe Él también Se ríe Dios le pregunta Que por qué Se ríe Si ciertamente En el tiempo Señalado Él iba a visitar A Sara Definitivamente O sea En conclusión Sara Queda embarazada ¿Cuántos dicen Amén? Entonces dice La palabra Que los varones Se levantaron De allí Y miraron Hacia Sodoma Eso está En el verso 16 Del capítulo 18 Y Abrán Iba con ellos Acompañándoles Y mire Que aquí Dios Le revela Un secreto Dios ¿Qué hace? Le revela Un secreto A su siervo Abrán A su amigo Abrán Y es ahí Donde yo Me quiero Detener Un poco Y me quiero Detener Porque es El tiempo En el cual Dios Te quiere Revelar Secretos A ti Los secretos De Dios Están Delante De Dios Para ti Los secretos De Dios No son Para otras Personas Son para Aquellas Personas Que de verdad Anhelan En su corazón Una verdad Verdadera Restauración Y restitución Los secretos De Dios Son para Aquellas Personas Que tienen Un propósito Que tienen Un que Dígalo fuerte Que tienen Un que Un propósito En él Dios Nos ha entregado Un propósito A nosotros A ti Y a mí Él está esperando Que tú te levantes Para que ese propósito Comience a ejecutarse En tu vida Y uno Y uno De los Más Grandes Propósitos Que Dios Tiene Para ti Nos lo Dio En el Libro De Malaquías Donde Él dice Que él Hará Volver Dice Ciertamente Él Hará Volver El corazón De los Padres Hacia A los Hacia Hacia Los Haciendo Hacia Los Padres Eso es Algo Que se Va A cumplir En este Tiempo Si eso No ocurre Él herirá La tierra Con maldición Que va A ser Se Tiene Que cumplir En su Vida Y lo Ha diseñado A usted Para ese Propósito Y lo Ha diseñado A muchos Que están Detrás De la Radio Escuchando Esta Charla Porque Anhelan Restauración En sus Vidas Anhelan Restauración En sus Hogares Anhelan Restauración En sus Familias Y yo Estoy Seguro Que aquí Hay más De uno Que también Está Anhelando Eso Yo estoy Seguro Que muchos De los Que están Aquí Se han Metido Con este Propósito ¿Saben Por qué? Porque Dios Anhela Una Descendencia Que Hable De Él ¿Anhela qué? Dígalo Fuerte ¿Anhela Qué? Que Hable De Él En lo Cual Tú Y yo Tenemos Que Comenzar A Hacer Testimonios Nosotros Tenemos Que Empezar A Hacer ¿Qué? Testimonio Por eso El cambio Tiene Que Comenzar En Ti Y En Mí El cambio El cambio Tiene Que Comenzar En Ellos Tú No Tienes Que Buscar Ningún Cambio En Tus Hijos Si Primero No Pasa Por Ti Si Primero Esa Transformación No Comienza Por Ti De Pronto Tú dirás ¿En qué He De Ser Transformado? De Pronto Algunos Aquí Tal Vez Tienen El mal De Sodoma Ese Mal De Creerse Que Ya Todo Está Hecho De Que Estamos Limpios Delante De Dios De Que Ya No Hay Nada Que Hacer Ya Jesús Todo Lo Hizo Si Ya Todo Lo Hizo Pero Tú Tienes Que Tomar La Decisión De Levantarte Y Tomar La Decisión De Limpiarte Tomar Algo Que Iba A Ser Y Dice La Palabra En El Verso 18 Y 19 Dice Habiendo De Ser Habrán Una Nación Grande Y Fuerte Y Habiendo De Ser Benditas En Todas Las Naciones De La Tierra Porque Yo Sé Que Mandará Sus Hijos Y A su Casa Después De Si Que Guarden El Camino De Jehová Haciendo Justicia Y Juicio Para Que Haga Venir En Alguien Así Levante Su Mano Y Dígale Señor Señor Quiero Mandar A Mis Hijos Y A Mi Casa Que Guarden Tu Camino Que Hagan Justicia Y Hagan Juicio Yo Quiero Señor Que Tú Hagas Venir Sobre Mí Sobre Mí Todas Las Promesas Que Nos Has Hablado Esta Es Una Confesión Seria Con La Cual No Podemos Jugar Por Eso Quería Llegar A Ese Punto Fíjese La Confianza Que Dios Tenía En Abrán Era Una Confianza Tal Era Una Amistad Tan Perfecta Entre Abrán Y Dios Que Hasta El mismo Dios Dijo Será Que Yo Podré Encubrirle Esto Que Voy A Hacer Ante Un Hombre Al Cual Le He Dado Una Promesa Tan Grande Mire Yo Les Quiero Decir Algo Tanto A Ti Como A Mi Dios Nos Ha Dado La Más Grande De Todas Las Promesas El Solo Hecho De Que Nosotros Nos Levantemos En Pos De Nuestras Vidas Nuestros Hogares Y Nuestras Familias Para Que Ellos Crean En El Dios Altísimo Es Una De Las Más Grandes Tareas Encomendadas A Los Hombres De La Tierra Y En Eso Ustedes Participe Y En Eso Que Ahora Si Usted No Quiere Serlo No Hay Problema Yo No Hago Como Hacen Muchos Si No Están Bajo Mi Visión Son Unos Malditos No De Ninguna Manera Esto Que Dios Está Diciéndole A Ustedes Es Para Que Ustedes Comiencen A Tomar Una Decisión Y Para Que Así Como Abrán Fue Amigo De Dios Nosotros Nos Constituyamos En Amigos De Dios Cuantos Dicen Amén Cuantos Quieren Ser Amigos De Dios De Levanten De Amigos De Amigos De Amigos Abrán Yo Quiero Que Tú También Seas Mi Amigo Y Yo Quiero A partir De Hoy Volverme En Amistad Con El Dios Altísimo Cuantos Dicen Amén Eso merece Un Aplauso Para El Señor Entonces Aquí Está La Revelación De Lo Que Dios Iba A Hacer Con Sodoma Y Gomorra Y Con Todas Las Poblaciones Aledañas Y Se Lo Revela Abrán En Secreto Y Le Dice Entonces Jehová Le Dijo Por Cuanto El Clamor Por Cuanto Que Contra Sodoma Y Gomorra El Clamor Contra Quien Ajá Y quien Era el Que Estaba Clamando Contra Sodoma Y Gomorra Había Un Clamor Había Un Que La Tierra Estaba Clamando Había Un Clamor De La Tierra La Tierra Estaba Tan Contaminada Que La Tierra Hablaba Por Si Sola Mire Levítico Vaya Levítico Capítulo 18 Yo quiero que usted ponga atención a lo que dice Levítico Capítulo 18 Desde el verso 24 en adelante Ya lo tiene Muy bien Ponga atención Dice la palabra En ninguna de estas cosas Os amansillaréis Pues en todas estas cosas Se han corrompido las naciones Que yo echo de delante de vosotros Y la tierra fue que La tierra fue que La tierra fue que Contaminada Y yo visité su maldad sobre ella Y la tierra Y la tierra que Vomitó Que Sus moradores Miremos Que ocurre Cuando usted Introduce Pecado Maldad Maldición Iniquidad Llámelo como quiera Pecado De cualquier tipo En este caso Se está hablando Levítico Habla del pecado Sexual En este caso Levítico Está hablando De Un pecado Que para hoy Es muy común Entre las naciones De la tierra El sexo Para hoy Es algo Normal no Es algo Inherente Al ser humano Creyera yo Que las naciones De la tierra Y los seres humanos Piensan que Las relaciones sexuales Son cualquier cosa Como comer Es un helado Y yo les quiero decir algo Las más grandes Destrucciones De vidas Hogares Familias Hombres Mujeres Jóvenes Niños Adultos Ancianos Es por Problemas Sexuales Las más Grandes Destrucciones Del corazón De mujeres Hombres Jóvenes Adultos Niños Es a través De un área Llamada El área Sexual Un niño Abusado Una niña Abusada Una mujer Abusada Un hombre Deshonrado Y abusado Prácticamente Que caminará Siempre arrastrando Su vida Toda la vida Los grandes Desengaños Dolores Al interior Del corazón De hombres Mujeres Jóvenes Niños Es por causa De relaciones Sexuales Ilícitas Las más Grandes Heridas Que se le han Hecho a Hombres Mujeres Jóvenes Niños Adultos Los ancianos Han sido Por el área Sexual ¿Por qué? Porque aunque Para el hombre Pareciera El sexo Un juego Para Dios Es algo Muy valioso Es parte De uno De los más Grandes Compromisos Entre los seres Humanos Y cuando Nosotros Se lo voy a hablar A todos Le voy a hablar A jóvenes A mujeres Jóvenes A adultos A mujeres Adultas E incluso A mujeres De edad Que están En este lugar La más Grande destrucción Y devastación De sus Tierras O de su Tierra En otras Palabras De su familia Y de su hogar Han sido Por problemas Sexuales Contaminación Introducida A través Del área Sexual En las Vidas Los hogares Y las Familias Por eso Levítico Lo dice Claramente Dice la palabra Que en ninguna De estas cosas Os amancillaréis Pues en todas Estas cosas Se han corrompido Las naciones Que yo he hecho Delante de vosotros Y ocurren Estas dos cosas Número uno La tierra Se contamina Número uno ¿Qué? La tierra Se contamina Por causa De la Contaminación De la Tierra Dios Visita La maldad Sobre la Tierra Entonces Vayámonos A Génesis Y nos Daremos Cuenta Que Dios Visitó La maldad De los Hombres Y envió Algo Que se Llamó Diluvio Dios Volvió A visitar La maldad De los Hombres Y mandó Algo Que se Llamó Fuego Y azufre Hoy en día Dios Está visitando La maldad De la Tierra Tal vez No envía Diluvio Porque Él dijo Que nunca más La tierra Será herida Con diluvio Tal vez No va a enviar Fuego Y azufre Porque Lo que está Ocurriendo Es que hemos Abierto Tantas puertas A la maldad Al pecado A la iniquidad Y a la maldición Que ha venido Algo peor Que fuego Y azufre Y es la destrucción De los mismos Seres humanos Les voy a poner Dos ejemplos El SIDA El segundo ejemplo El virus Del papiloma Humano Que conlleva A cánceres De cuello Uterino Cáncer De mama Cáncer De pulmón Cáncer De estómago Y por ende La muerte Y hoy en día Esos son Los males Más grandes Que están Aquejando La tierra En estos momentos Por las cuales Los índices De mortandad Son bien Aumentados En este tiempo Que ha hecho El ministerio De salud En este caso Se llama Ministerio De la protección Social Pero que encierra El ministerio De salud Que ha hecho Tapar Las estadísticas Tapar Las estadísticas De la contaminación Tan brutal Que hay En esta nación Por causa De estos males El VIH El virus Del papiloma Humano Los cánceres De cuello Uterino Cáncer De mama Cáncer De pulmón Y cáncer De estómago Consecuencias De esto La contaminación De la tierra Y es ahí Donde tú Tienes que Comenzar A mirar Que ocurrió Cuando introdujiste A tu casa Contaminación Que llegó Lo primero Que llegó Fue destrucción Separación Divorcio División Y a quien Atacó Tanto a cónyuges Como a hijos Y hoy en día Los hijos Están pagando Consecuencias De nosotros Los adultos Que pensamos Que Una fornicación Un adulterio O una pornografía O Una whatsappera Llena de Cantidad De basura No hace Nada En nuestras Vidas Yo le quiero Decir algo Tenemos Que parar Tenemos Que detenernos Tenemos Que tomar Decisiones Y tenemos Que convertirnos En personas Firmes Delante De Dios Para Erradicar Este flagelo Llamado La sodomía En medio De nuestras Vidas Nuestra casa Nuestro hogar Y nuestra familia Y ya dije Que era la sodomía No solamente Problemas sexuales Estoy hablando De todo lo que Hablamos Desde el comienzo La altivez El orgullo La abundancia De pan Lo que dijo Ezequiel ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos dicen Amén? Lo dice entonces Levítico Lo confirma Levítico Tal y como Está escrito En el libro De Génesis Capítulo 18 Entonces dice La palabra En el verso 21 Descenderé Ahora ¿Cómo dice? Dígalo fuerte ¿Cómo dice? Y veré Si han consumado Su obra Según el clamor Que ha venido Hasta mí Y si no Lo sabré ¿Cómo habla La tierra? ¿Cómo habla ¿Qué? La pregunta Es ¿De qué Está hablando Su tierra? ¿Qué está Subiendo Delante De los oídos De Dios Que sale De su tierra Y es ahí Donde tenemos Que en algún Momento Detenernos Y le estoy Hablando A la iglesia Cristiana Le estoy Hablando A aquellos Que levantan Manos Delante De Dios Estoy Hablándole A personas Que son Creyentes Le estoy Hablando A familias Enteras Que han Venido Buscando Un consejo Y donde Todo Desemboca En lo Mismo Las causas Son las Mismas Problemas De infidelidad Problemas De fornicación Problemas De adulterio Problemas De pornografía Problemas Sexuales Profundos Problemas Con sus Hijos De homosexualismo Problemas De sus Hijas Con lesbianismo Problemas De lo Que el Mundo Comúnmente Llama Normal Y que Dios En su Palabra En su Extensa Palabra Dice Esto No es Normal Y trae Destrucción Maldición Trae Fuego Y azufre Sobre Las familias De la Tierra Entonces Si tenemos Que sentarnos Escribir En un Cuaderno Y mirar Que hay En cada Uno De los Corazones De los Que habitan En nuestra Casa En nuestro Hogar Y en nuestra Familia Ay Pastor Ya eso Ni me Importa Le tiene Que importar Le tiene Que importar Porque es Su Tierra Así Usted Diga Que no Le tiene Que importar Es Su Tierra Es La Tierra De donde Sube El Clamor Delante De Dios Es La Tierra De donde Que Sube El Clamor Y hoy En día Que ha hecho El diablo En medio De esas Divisiones Pues ya Usted no Sabe Donde Están Sus Hijos Donde Están Sus Hijos Están Con la Mamá Usted Que sabe Que hace La mamá De sus Hijos Y a Quien Afecta A sus Hijos Y el Problema Es que Son Sangre De su Sangre Y Carne De su Carne Entonces Si se Tiene Que Asomar Quien Ha Traído Todo Esto Si no Es Satanás Para Que Para Volver Todos Estos Comportamientos Una Cadena De Maldición Iniquidad Y Destrucción Es así De fácil Vislumbre El futuro Y se Dará Cuenta Que Todo Lo Que Está Escrito En La Palabra Se Está Cumpliendo Hoy No Mañana No Ayer No Fue Antiguo Testamento Como Lo Dicen Algunos Mequetrefes Eso Es Antiguo Testamento No Es Antiguo Testamento Es lo Que Está Ocurriendo Hoy En Medio De Las Familias En Medio De Los Hogares Entonces Si Tenemos Que Tomar Decisiones Y Más Que Decisiones Tenemos Que Tomar Acciones Tenemos Que Tomar Que Dígalo Fuerte Que Tenemos Que Hacer Tomar Acciones Que Hizo Abraham Bueno Los Varones Se Fueron Los Varones Que Hicieron Dice Ahí Se Apartaron Allí Los Varones Y Fueron Hacia Sodoma Pero Abraham Estaba Aún Delante De Jehová Abraham Estaba Aún Que Y Que Empezó A Decir Abraham Delante De Dios Empezó A Interceder Por Por Esas Ciudades Y Le Dijo Al Señor Que Si Por Lo Menos Habían Algunos Justos Ahí Que No La Destruyera Y Solamente Encontró A Un Solo Justo Encontró A Quién A Un Solo Justo Con Dos Hijas Vírgenes Dos Hijas Que Vírgenes Pero Con Yernos Tenía Yernos O sea Las Hijas Estaban Comprometidas Con Estos Varones Ahí Lo Dice En La Palabra Pero Los Varones Yernos De Lot Decidieron Quedarse Decidieron Que Dígalo Fuerte Que Decidieron Hacer Quedarse Se Fue Lot Con Sus Dos Hijas Y Con Su Mujer No Se Fue Con Más Dice La Palabra Que Cuando Llegaron Los Varones Lot Estaba A la Puerta De Sodoma Estaba Donde No En Sodoma Estaba A la Puerta De Sodoma Cuando Ellos Llegaron Lot Los Invitó A Entrar A Su Casa Cuando Sodoma Y Rodearon La Casa De Lot Y Querían Derribar La Puerta Querían Que Derribar La Puerta Porque Querían Acostarse Con Estos Dos Varones Y Llegó Lot Y Dijo Tranquilo No Se Preocupen Ahí Tengo A Dos De Mis Hijas Son Vírgenes Lléguense A Ellas Pero No Toquen A Estos Varones Prácticamente Que La Contaminación También Había Llegado Hasta Hasta La Mente Y El Corazón De Lot Lot No Quería Salir De Ahí Los Ángeles Tuvieron Que Jalar A Lot Y Sacarlos Y Decirle Huyan Antes De Que Comience La Hecatombe En Esta Ciudad La Mujer De Lot Sencillamente Volvió Atrás Le Dio Nostalgia De Dejar Todo Lo Que Había Vivido En Esa Ciudad Lot Partió Con Sus Dos Hijas El Señor O Los Ángeles Le Dijeron A Lot Tienen Que Subir A La Montaña Allá Estarán Protegidos Lot Hizo Caso Omiso Y Siguió Por La Llanura Cuando Acabó Todo Se Metieron A Una Cueva Estas Mujeres Venían Contaminadas De Esa Ciudad Y Se Acostaron Con Su Papá La Mayor Un Día La Menor Otro Día La Mayor Quedó Embarazada Vinieron Los Moabitas La Menor Quedó Embarazada Vinieron Los Amonitas Enemigos Acérrimos Del Pueblo De Dios Y Comenzó El Ciclo Del Incesto En Esa Generación Que Ha Pasado Al Interior De Nuestros Hogares Abrimos La Puerta A Hermanos Que Vienen Y Manosean A Nuestros Hijos Y A Nuestras Hijas Abrimos La Puerta A Primos Que Vienen Y Manosean A Nuestros Hijos Y A Nuestras Hijas Arman Hecatombes Sexuales En Medio De Su Casa Contaminan Su Hogar Pero Yo Les Quiero Decir Algo Esto Ocurre Porque Tiene Que Haber Una Cabeza Que También Dejó Ingresar Contaminación Sexual En Medio Del Hogar Yo Les Quiero Decir Algo Nada De Lo Que Hemos Hecho Se Queda Sin Consecuencias Por eso Tenemos Que Presentarnos Delante De Dios Para Que Dios Comience A Limpiar Nuestra Tierra Para Que La Tierra No Clame Más Delante De Dios Por Justicia Y Por Juicio Ahí Comienza La Restauración De Nuestra Tierra De Nuestra Casa De Nuestro Hogar Y De Nuestra Familia Cuantos Dicen Amén Denle Fuerte Ese Aplauso Al Señor Y Colóquese en pie Aquí La Pregunta Es ¿Será Que Tenemos Que Trabajar O No Tenemos Que Comenzar A Trabajar No Nos Podemos Quedar Ahí Sentados No Podemos Seguir Con Las Teorías Falsas Del Evangelio Liviano De Estos Tiempos Por Gracia Ya Todo Pasó Por Gracia Soy Limpio Por Gracia Pero La Pornografía La Fornicación El Adulterio Están Siempre Delante De Mí Quiere Decir Que Una De Dos O La Gracia No Lo Alcanzado O Simplemente Esa es una Teoría Falsa De Un Cristianismo Moderno Y Barato Que Está Dañando Vidas Y Familias Enteras Cuantos Dicen Amén Eso Que Está Pasando O Eso Que Usted Está Viendo Jesús Ya Lo Dijo Jesús Mismo Lo Declaró En El Libro De Mateo Capítulo 24 Está Escrito Está En El Capítulo 24 De Mateo Verso 3 Dice La Palabra Del Señor Ya Lo Tiene Dice La Palabra Y Estando Él Sentado En El Monte De Los Olivos Los Disípulos Se Le Acercaron Aparte Diciendo Dinos Cuando Serán Estas Cosas Y Que Señal Habrá De Tu Venida Y Del Fin Del Siglo Respondiendo Jesús Les Dijo Mirad Que Nadie Os Engañe Mirad Que Que Dígalo fuerte Mirad Que Que Ahora Mire El Verso 29 Inmediatamente Después De La Tribulación De Aquellos Días El Sol Se Oscurecerá Que Le Va A Pasar Al Sol Se Va Oscurecer La Luna No Dará Su Resplandor La Luna Que Y Las Estrellas Caerán Del Cielo Y Las Estrellas Que Eso Es Jesús Cuando Habló De Eso Hizo Referencia Al Sueño Que José Tuvo Al Sueño Que Quien Tuvo Que José Tuvo En Génesis Capítulo 37 Versos 9 Y 10 Ya Lo Tiene Dice La Palabra Soñó A un Otro Sueño Y Lo Contó A sus Hermanos Diciendo He aquí Que he soñado Otro sueño Y aquí Que el sol El que Y la luna Y la que Y once Estrellas Inclinaban A mí Y lo contó A su padre Y a sus Hermanos Y su padre Le reprendió Y le dijo Que sueño Es este Que soñaste Acaso 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 Vendremos Yo Quien El sol Y tu madre Quien La luna Y tus hermanos Las estrellas A postrarnos En tierra Ante ti Varones Padres De familia Papás Que tienen Hijos El sol Se oscurecerá Es lo que Está pasando Hoy con los papás Papás Oscurecidos Papás Que ya no Están En medio De las familias Papás Que han negado A sus hijos Papás Que saben Que han Introducido Su pene En la vagina Han eyaculado En la vagina Y todavía Dicen Que eso Que está ahí No es de ellos Y esto va Para cristianos Y no cristianos Por causa De que el papá No brilla O sea Se oscureció La luna O sea La mamá Dejó de brillar Recuerde Que la única manera De que la luna Brille Es que el sol Le pegue de frente O de un lado O del otro costado Cuando la luna Está oculta Y el sol No le pega La luna se ve ¿Qué? Oscura Es decir No hay luna Decimos Que es luna nueva Decimos Que es luna ¿Qué? Nueva Eso está Ocurriendo Al interior De los hogares Las mamás Han dejado De brillar Ya las mamás No son Las que crían Sus hijos No son Las que instruyen A sus hijos En el camino Por lo tanto Vemos hijos Que se vuelven En una miseria Las estrellas Vemos hijos Vemos hijos derribados Destruidos Con una cantidad De problemas De todo tipo Y no hay psicólogo Ni ser humano Que los pueda Arreglar Pero el Señor Nos ha dado Una promesa Él hará Volver El corazón De los padres A los hijos Y el corazón De los hijos A los padres En otras palabras El sol Volverá A brillar Los padres Volverán A ser Brillantes Y por ende La luna Brillará Es decir Las mamás También resplandecerán Y también Los hijos Se enderezarán Porque conocerán Todas las cosas Que Dios Quiere hacer En medio De las familias Y los hogares De la tierra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? A esto hay que ponerle patas Es decir A la fe Hay que ponerle motor Y el motor Comienza por usted ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha Y dígale Señor Ese es el tiempo De la restauración De mi vida Mi hogar Y mi familia Hoy creo Hoy creo Que he sido llamado Para cumplir Un propósito Firme En Dios He sido llamado Para ser amigo De Dios He sido llamado Para cumplir Lo que el Señor Un día dijo Él hará volver Mi corazón Al corazón De mis hijos Y hará volver El corazón De mis hijos A mi corazón Porque es el tiempo En el cual Dios traerá Sanidad Restauración Restitución En medio En medio de las familias De la tierra Incluyendo Mi vida Mi hogar Y mi familia Señor Te doy gracias Porque son los tiempos Tuyos Son los tiempos De la bendición Son los tiempos De la restitución Son los tiempos En los cuales Tú estarás En medio De nosotros Y tu Espíritu Santo Nos impulsará A hacer Todas las cosas Que tú nos has mandado Hoy Rompo de mi vida Rompo de mi casa Rompo de mi hogar Rompo de mi familia El Espíritu De Sodomía Señor Hoy declaro Que tú En la cruz Del Calvario Acabaste Destruiste Este espíritu Inmundo Que se ha introducido En medio De las familias De la tierra Hoy declaro Libertad Sobre mi vida Sobre mi casa Sobre mi hogar Y sobre mis hijos En el nombre De Jesús Amén Y amén Dele fuerte Ese aplauso Al Señor Aprende a conocer a Dios Y a tener cotidianidad E intimidad con Él Escucha las charlas En tu presencia Con el Pastor Luis Salas Solo aquí En tu 95.5 FM Salvación en la Radio Lunes a viernes Dos de la madrugada Cinco de la madrugada Siete de la noche Y diez de la noche Sábados Dos de la madrugada Seis de la mañana Y siete de la noche Salvación en la radio Salvasión en la radio ¡Gracias!